El manillar, que el manillar toca los laterales de la... Es obligatorio, si no, no podemos salir de aquí. Apoya bien el peso de los pedales y solo ten cuidado que al final... Espérate que coja seguridad. Que al final se... se pega, si. Si, y si no, pues apoyas un poquito la pared, no pasa nada. Me voy arrastrando ahí por la pared. Si, no pasa nada, despacito. No me ha grabado si me voy a caer, cabrón. Sería la cuarta cámara que te está grabando ya. Ya ves, si nosotros hasta lo subimos. Claro, yo no he subido. ¿Con la bici o la bici? No. Eso se sube con la bici. Bueno, pero es más fácil esto. Ahora, Adrián, espera. A ver qué tal llevas tú este movimiento. Mira. Esto, esto, esto. A ver qué tal vas tú. Vale. Es que mira. Tienes así. Tienes para hacer así. ¿Lo ves? Y tienes para hacer así. Tienes para hacer muchas cosas. Tienes para hacer muchas cosas. Bueno, aquí ya no... Mira, es que era por aquí. Mira, las manos las estás llevando así. ¿Lo ves? Porque como te da miedo, haces así. Pero tienes que hacer así. No sé. Un poquito más así. Mira. Mira eso. Era por aquí la trastada. Mejor, sí. Más control. Que tengas toda tu fuerza en los brazos para... Es que también hay que tener despacito, control, ¿sabes? Es que también hay que tener despacito, control, ¿sabes? Sí. No, no, no. Se baja, se baja. Es que cojo y voy por aquí. Yo me apoyo aquí, ¿sabes? Todavía no me lo hago porque no pillo. Hay un punto que no lo pillo. Sí. 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 Ya más o menos todo del tirón. Ya es fácil. Hola. 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 ¡P зем berevenmo! Huele a... ya más o menos... Huele a la timeline de camufla. Ahora tienes que jugar mucho con las curvas. Perdón. ¿ gegenil a prenderelo? No te he chasado. Me lo he chasado con este tiempo. Sí, es que se escasa. Y mira el pedal. ¡Ay! ¿Ya has quitado? A ver. Es que me he pegado la mano. ¿Cómo he dado la mano? No, ya estoy. Pero ya que lo hago aquí entre la uno. Vamos a ver. Esto ya es más tranquilo, eh. Vamos a ver. Mira, paso. Aquí te abres del todo. Yo me abro del todo. ¿Quieres que pase él? No tengo que ir tan pegada que si no. Como no sé el tipo de movimiento que vas a hacer tú. Mira, ya. Voy intentando pasarlas, pero... Se pasan más rápido apoyando el pie y girando la bici, ¿sabes? Al final es más rápido apoyar el pie y girar la bici. Y luego el freno trasero te sirve para... Para derrapar. Para direccionar la bici mejor. Para corregir la trazada. Otra vez. Entonces mira, yo hago así, cojo, pongo la bici así y giro. Pivoto. Porajo. Me he acabado de dar el cambio. Un golpecito. Gracias por ver el video.